del Partido Revolucional Institucional, con fundamento a lo dispuesto en el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución a fin de exhortar al Ejecutivo Federal, así como al Ejecutivo del Estado y al Ayuntamiento de Hidalgo del Parral a fin de que contienden en su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2019 una partida específica para la culminación del proyecto teleférico de la mina La Prieta de Hidalgo del Parral, lo anterior al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Para que una comunidad tenga un impacto preponderante en su desarrollo económico y laboral, es necesario implementar mecanismos tecnológicos que le permitan atraer, tanto atraer al turismo, así como facilitar el transporte de los habitantes, logrando alcanzar un sistema más moderno de movilidad urbana. Un ejemplo en nuestro Estado es la Sierra Taromar, pues gracias a los avances tecnológicos implementados en aquella región, se ha conseguido que el Estado se caracterice en una opción atractiva para los turistas, logrando atraer recursos económicos que impacten en la economía y desarrollo de nuestra región. En el año 2001, la Secretaría de Turismo puso en marcha el programa Fuegos Mágicos, con el fin de impulsar el desarrollo turístico en localidades del país que se caracterizan por contar con arquitectura histórica, excepcionales paisajes naturales y tradiciones arraigadas. Este programa ha permitido revalorar a aquellos poblados del país que representan alternativas turísticas para los visitantes nacionales y extranjeros que tienen atributos simbólicos, leyendas, hechos trascendentes, cotidianidad y reconoce sus habitantes por mantener la riqueza cultural e histórica del lugar. Es por ello que sabedores de la vasta historia y los hechos trascendentales ocurridos en Hidalgo del Parra con fecha 22 de mayo del 2017, se celebró un convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio federal en el programa aburrido entre la Secretaría de Turismo y el Estado de Chihuahua. En dicho convenio se autorizó un subsidio federal estableciéndose en la cláusula tercera que la entidad federativa, en este caso gobierno del Estado, destinaría una cantidad adicional a la que se otorgara por parte de la Secretaría de Turismo para ser aplicado en el proyecto del teleférico de la vida a la prieta de Hidalgo del Parra. Cabe señalar que en meses pasados, derivado de un acuerdo aprobado por este honorable Congreso en el que se solicitaba, se informara a esta soberanía la situación que aguardaba el proyecto teleférico de la vida a la prieta de Hidalgo del Parra, se tuvo como respuesta de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico que el trazo original de 740 metros mina a la prieta, plaza de Quijote, fue determinado y establecido sin contar con la previa autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia por encontrarse monumentos de valor histórico que el equipo se adquirió con recurso de la Secretaría de Turismo Federal en el 2013.